El acta de la sesión 101 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones ni observaciones y el acta de la sesión 102 que a disposición de las señoras diputadas el secretario dará lectura de la cuenta Gracias presidenta, se han recibido las siguientes comunicaciones en primer lugar un oficio de la bancada del Comité Mixto de Revolución Democrática, Partido Comunes, Convergencia Social Independiente que comunica que la diputada señora Gael Yomans reemplazará por esta sesión a la diputada señora Camila Rojas Valderrán También hemos recibido un proyecto de ley iniciando a moción de las diputadas señoras Yomans, Hernando, Orsini y Rojas que modifica el Código del Trabajo para asegurar el cumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres correspondiente al boletín número 14.139.34 También un oficio del Ministerio de Defensa Nacional en que da respuesta a la denuncia efectuada por el señor Sergio Bordón en relación a una denuncia a su vez efectuada por su hija y por último un oficio del Ministerio Público en el cual da cuenta del número de investigaciones formalizadas y condenas dictadas por delitos relacionados con el aborto Eso es todo, presidente Fue una denuncia que se incluyó hace algunas sesiones en la cuenta que enviamos a un oficio del Ministerio de Defensa por, digamos, no recuerdo exactamente el caso pero americaba pedir el antecedente al Ministerio de Defensa dado que el denuncia a que su hija, que era funcionario del Ejército había recién tratado justo en alguna situación Ofrezco palabras sobre la cuenta Voy a tomar bien la palabra sobre la cuenta Secretario, viendo que ya llegó el último proyecto de ley de igualdad salarial para que podamos empezar su trámite quería preguntarle a las señoras diputadas si creen pertinente que pidamos ahora a los comités la fusión de las tres mociones parlamentarias para que sea más fácil su tramitación ¿Les parece que lo hagamos de esa manera? Sí, perfecto Entonces, secretario, podemos solicitar por oficio o no, al que los comités, mejor no, haya mejores los comités Pero no requiere una denuncia ¿No requiere una denuncia? ¿Hay que votarla? Sí Ah, ya, entonces solicitemos a la sala la fusión de los tres proyectos de ley el de la diputada Cariola el de la diputada Olivera, entiendo, y Osandón y el de la diputada Llamas los tres proyectos que están acá ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, es que son dos míos Sí, es que le solicitamos a los comités y el otro que estaba desde antes en la comisión que en el fondo es el de la solicitud de información para la aplicación de la igualdad salarial Sí, sí, esos tres Son tres proyectos en fondo Los tres proyectos No, son cuatro ¿Son cuatro? Claro, eso es lo que estoy diciendo porque es el de la diputada el de la diputada Jóman el de la diputada Osandón ¿No es el mismo? Dos míos Ah, es que yo pensé que era el mismo el de la diputada Osandón y usted era el mismo porque están firmados por las dos Ah, es que no sé si de la diputada Osandón hay otro pero al menos hay dos que son de mi autoría probablemente sea el mismo no sé Ah, es que como estaba firmado Yo tengo uno Yo tengo uno de autoría nuestra Ah, ¿y que no es el mismo que la diputada Cariola? Tendremos que revisarlo entonces ¿No es cierto? Ya, revisémoslo por el WhatsApp Yo creo que es distinto Revisémoslo por el WhatsApp y ahí lo mandamos el oficio con la fusión de los tres o cuatro dependiendo para estar bien seguros lo revisamos por el WhatsApp Ya, perfecto ¿Ofrezco la palabra en puntos varios? ¿Ofrezco la palabra en puntos varios? Entonces, no habiendo palabras sobre puntos varios demos inicio a la orden del día Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley que modifica el código penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación Para estos efectos tenemos dos invitadas el día de hoy le voy a dar la palabra hasta por 15 minutos a la señora Catalina Lagos encargada del programa de derechos humanos del Instituto Igualdad Tiene la palabra Catalina Muchas gracias Buenas tardes a todas Quiero agradecer a nombre del Instituto Igualdad la invitación que se nos ha extendido Yo soy abogada magíster en Derecho Público profesora de la Universidad Alberto Hurtado y actualmente coordinadora del programa de derechos humanos del Instituto Igualdad se nos ha invitado el día de hoy a discutir hacer comentarios a este proyecto de ley que modifica el código penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación el boletín doce mil treinta y ocho y al respecto quisiera hacer algunos comentarios generales y al final de mi exposición quisiera aportar al debate una herramienta del derecho constitucional y del derecho internacional para poder aportar a la discusión en el fondo ya han habido varias sesiones se han planteado numerosas cuestiones relevantes en este respecto a esta materia de manera que quisiera relevar algunas de las más importantes y como decía aportar algún elemento nuevo para el análisis este proyecto de ley como señalaba la profesora Claudia Sarmiento en su exposición ante esta honorable comisión el 3 de marzo de este año se trata de un proyecto de ley que es complementario cierto a la ley veintiuno mil treinta que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo y sin perjuicio de que esa legislación del año dos mil diecisiete se mantiene inalterada por este proyecto de ley me parece que sería deseable señalar expresamente que si la interrupción del embarazo se realiza en el marco de las causales de peligro de vida de la mujer y de inviabilidad fetal de carácter letal el plazo de catorce semanas no aplica eso ha atendido cierto a la práctica las experiencias en nuestro país que suelen ser de una interpretación restrictiva de los derechos de las mujeres si bien la legislación que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales es un avance importante en materia de derechos de las mujeres no aborda la realidad de todas las mujeres del país ya que mantiene cierto la penalización de la interrupción del embarazo de quienes se encuentran fuera de esas restrictivas causales previstas por la legislación en ese sentido este proyecto a nuestro parecer avanza en la línea correcta pero por supuesto como toda iniciativa legislativa es perfectible al respecto es relevante reiterar ya se ha planteado en sesiones pasadas que la regulación que se propone a propósito del artículo 345 del código penal debiese reconsiderarse porque no considera la voluntad de la mujer pudiendo eximirse responsabilidad cierto un médico que practica un aborto sin el consentimiento o sin el conocimiento de la mujer entonces esa es una norma que habría que sin duda revisar reformular asimismo sería deseable que el proyecto de ley se hiciera cargo de algunas cuestiones adicionales en primer lugar la consideración de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar cierto no limitándolo exclusivamente a la mujer luego consagrar explícitamente derechos de las mujeres y de otras personas gestantes tales como el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo el derecho a requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en tanto prestación de salud incorporando a todas las personas que tienen derecho a acceder a la interrupción del embarazo de acuerdo a esta nueva regulación propuesta al programa de acompañamiento que regula la ley 20.030 el derecho a la atención post aborto en el sistema de salud y derechos vinculados por cierto a la educación sexual integral y al derecho a la información y a métodos anticonceptivos eficaces abordar la despenalización del aborto desde la perspectiva que propone este proyecto de ley es decir desde la perspectiva de las mujeres como sujetas de derecho implica incorporar al debate sus derechos sexuales y reproductivos su derecho a la dignidad a la vida a la autonomía a la salud a la educación a la integridad a la diversidad corporal a la identidad de género a la diversidad étnico-cultural a la privacidad a la libertad de creencias y pensamientos a la información a gozar de los beneficios de los avances científicos a la igualdad real y sustantiva y a la no discriminación y por cierto a una vida libre de violencia y al respecto parece relevante señalar que en nuestra opinión este proyecto equilibra de manera adecuada la protección del que está por nacer con los derechos de las mujeres puesto que fija un plazo dentro del cual la mujer puede decidir si mantener o interrumpir el embarazo no deseado de acuerdo a sus propias convicciones diseñando cierto de acuerdo a sus propias convicciones morales a sus principios su plan de vida sin hacer prevalecer sin contrapeso alguno el interés jurídicamente protegido de la vida del que está por nacer como ocurre en la actualidad quisiera finalmente reflexionar en torno a la evidencia que ha sido presentada a lo largo de las últimas sesiones de esta comisión de esta honorable comisión por expertas y expertas por ejemplo el profesor Mauricio Reyes o la doctora Andreu Neus o Dominique Truan quienes a la luz de los estudios que existen tanto de carácter nacional como internacional llegaron a varias conclusiones que son relevantes para esta conversación en primer lugar que no hay una relación disculpemos segundo se me descarga el computador no hay una relación entre la subsistencia de la prohibición penal del aborto y la realización de un menor número de abortos es decir que la prohibición penal del aborto no logra disminuir la tasa de abortos de modo tal que no evita que las mujeres que ya han decidido abortar recurran a eso pero sí nos demostraban estos estudios que generan el efecto negativo de que las mujeres que acceden al aborto lo hacen en condiciones de clandestinidad o en abortos inseguros en los términos que plantea la Organización Mundial de la Salud concluían los expertos que la penalización del aborto además pone en mayor riesgo a las mujeres pobres generando respecto de ellas una discriminación indirecta ya que las complicaciones de un aborto inseguro las afectan más a ellas la doctora Uneus planteaba de hecho que las mujeres con residencia urbana de nivel socioeconómico alto presentan complicaciones en un personaje del 30% versus a las de nivel socioeconómico bajo que alcanzan el 50% esos antecedentes basados en la evidencia deben hacernos reflexionar en torno a la justificación de la penalización del aborto a costa de los derechos de las mujeres que se encuentran involucrados en una decisión estatal de esta naturaleza y en ese sentido me parecía útil aportar a esta discusión una herramienta del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos que es el principio de proporcionalidad este principio básicamente constituye una interdicción a la arbitrariedad o en otras palabras lo que busca es dotar de legitimidad a las decisiones que se adoptan por parte de los poderes públicos normalmente es una herramienta que se utiliza en sede judicial pero nada obsta evidentemente a que los otros poderes del estado apliquen este principio de proporcionalidad y de hecho es absolutamente necesario en una sociedad democrática este principio de proporcionalidad implica hacer un análisis que considere el fin legítimo que persigue cada decisión estatal su adecuación su necesidad y su proporcionalidad en sentido estricto en palabras simples hay que preguntarse qué es lo que se busca con una determinada decisión si el medio elegido es eficaz o idóneo para lograrlo y si es el medio menos restrictivo o el que menos derechos involucrados afecta y en ese sentido si la penalización del aborto sin contrapesos lo que busca es proteger al que está por nacer la evidencia indica que esa penalización es ineficaz para lograr el objetivo que supuestamente se persigue es inadecuado para lograr ese fin y tampoco es la medida menos restrictiva de derechos la doctora uneus mencionaba cierto que la intervención que disminuye eficazmente el aborto es la anticoncepción es aumentar el acceso o asegurar el acceso universal de anticonceptivos a toda la población y incorporar componentes necesarios de educación sexual integral de manera tal que en ese sentido se tornaría cierto la penalización sin sin contrapeso sin ninguna excepción en una medida que es desproporcionada y que no cumple con el fin que persigue puesto que la contraparte la contracara es que produce una serie de afectaciones a los derechos humanos de las mujeres y en ese sentido nuestra opinión es que este este proyecto de ley haciendo una ponderación logra adecuadamente equilibrar los intereses jurídicos y los derechos que se encuentran en el pueblo muchas gracias muchas gracias Catalina ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias sobre la presentación diputado Sandón tiene la palabra muchas gracias presidenta gracias Catalina por la por la exposición te quiero hacer algunas preguntas yo no tengo ninguna duda con el tema de la prevención ojalá la menos cantidad de embarazo posible porque yo siempre he dicho no hay muerte cuando no hay aborto ya de hecho acabamos de ver en Argentina que murió la primera chiquilla 22 23 años pidiendo aborto aborto libre y lamentablemente y lamentablemente murió murió ahí están viendo bien las causas pero fue por un aborto un aborto libre y con todo la reglamentación cuando tú dices este proyecto avanza en la línea correcta a ti cuál es la línea correcta en el fondo es avanzar hacia un aborto libre seguro donde la mujer que quiera pueda abortar esa es como mi primera pregunta después hablaste mucho de derechos a de las personas gestantes ya no hablamos de mujer sino que también hablamos incluso de personas trans ¿no es cierto? de la persona que es capaz de tener un hijo ¿no es cierto? y mucho me llamó mucho la atención de que nombraste una cantidad de derechos ¿no? pero a mí me faltan como los derechos de la persona del hijo para mí que está por nacer y después inmediatamente después te hablaste de los intereses jurídicos del que está por nacer y que lo y hablaste y me gustaría que me explicar un poco eso y que los equilibria existiría como un equilibrio eso que tú dijiste pero si uno no nace ¿de qué equilibrio estamos hablando? ¿ya? porque se habló de un interés jurídico esas son básicamente mis preguntas gracias presidenta muchas gracias voy a recabar más preguntas y después le doy la palabra a la invitada para que conteste ¿alguna otra parlamentaria quisiera hacer alguna pregunta? no entonces puede contestar Catarina muchas muchas gracias las preguntas de la diputada Osandón son muy relevantes bueno ¿cuál es la línea correcta? yo creo que la línea correcta es habilitar una legislación que no niegue los derechos de la mujer la autonomía de la mujer que no sustituya su posibilidad de decidir imponiendo una decisión estatal a priori respecto de cuestiones que son tan relevantes para su plan de vida como la decisión de si mantener o interrumpir un embarazo no deseado y en ese sentido por supuesto yo planteaba al principio va en la línea correcta va bien encaminado puesto que se hace cargo de una de las principales problemáticas que existen en esta materia que es la penalización ¿cierto? es decir la existencia de la amenaza de una sanción penal frente a una interrupción voluntaria del embarazo o de un aborto como le quieran llamar y habilita un plazo y en ese sentido me refiero a que hay un equilibrio habilita un plazo para que las mujeres puedan decidir y fuera de ese plazo subsiste la protección del que está por nacer ahora voy a voy a profundizar un poco más a propósito de su segunda pregunta en este en este tema del equilibrio porque me parece relevante poner todas las cuestiones que están en juego sobre la mesa usted decía bueno ¿qué pasa con los derechos de la persona que está por nacer? si revisamos la jurisprudencia interamericana de la corte interamericana vamos a ver que el fallo Artavia Murillo ¿cierto? versus Costa Rica que es a propósito de la fertilización in vitro plantea que la protección de el que está por nacer es gradual e incremental ¿ya? de manera tal que una solución que habilita la interrupción del embarazo durante las primeras 14 semanas está en la línea con los estándares internacionales relativos a la protección del que está por nacer nuestra constitución y así lo señala el fallo del tribunal constitucional a propósito del control de constitucionalidad que se realizó en el marco de la ley 21.030 se plantea que la protección del que está por nacer es un interés jurídicamente tutelable y no propiamente tal un derecho y ahora bien en cuanto al equilibrio me parece muy relevante plantear usted dice hace una pregunta muy importante y dice si uno no nace de qué equilibrio estamos hablando bueno las cifras indican y están han sido presentadas ante esta comisión que al año se producen 25 millones de abortos el 45% de esos abortos son inseguros y se producen 80.000 muertes de mujeres al año producto de estos abortos inseguros ¿Esto en Chile perdón? No esto es a nivel mundial en Chile es difícil tener las cifras a propósito justamente de la penalización y justamente Claudia Sarmiento plantea en su exposición que una de las ventajas de hacer una regulación legal del aborto implican que se puede hacer seguimiento cierto estadístico a la ocurrencia de este tipo de intervenciones entonces hay una serie de estudios además y lo mencionaba la doctora Dominique Truan en su exposición que que indican que estas muertes también pueden evitar las muertes de mujeres entonces aquí hay hay una no solamente cierto se produce se puede producir el término de la vida del que está por nacer producto de una decisión como esta sino que la penalización del aborto también produce muertes y muertes de mujeres Muchas gracias diputada Sándor Sí para terminar disculpe presidenta pero que es muy interesante Catalina habla de que se habilita un plazo y luego se protege la vida el que está por nacer o sea hay un plazo que esa vida estaría en duda si nace o no nace hablaste de que se habilita un plazo porque está hablando de las 14 semanas entonces se admite y por lo que entiendo tú no estarías no estarías hablando de un aborto libre porque en el fondo pasado ese plazo no estaría en peligro la vida de ese que está por nacer por causa de un aborto no por causas naturales te pregunto eso y claramente tenemos que evitar la muerte de todas las mujeres que duda cabe eso ¿no? y encuentro toda la razón pero también tenemos que evitar la muerte de todos esos niños por nacer entonces ahí está la disyuntiva entonces yo siempre he dicho no aborto no hay muerte las mujeres por eso y por último los niños podrían ir a adopción no sé y no cambiar tu plan de vida ¿no ves tú ninguna otra alternativa otra salida que no sea este camino? con eso termino prometo ok contesta nomás invitada gracias a ver lo primero es que yo estoy comentando el proyecto de ley que está en discusión en el fondo y ese proyecto de ley fija las 14 semanas como límite para la despenalización o para no considerar como punible la conducta de interrupción voluntaria del embarazo y a eso me refería ese es un plazo y que es un plazo además razonable que se justifica justamente en como lo han planteado las expertas acá en que cubre el 92% de la demanda de interrupciones voluntarias del embarazo y en particular protege a las mujeres más vulnerables a las mujeres pobres a las mujeres rurales a las adolescentes que se practican más tardíamente los abortos es decir se hace cargo de un criterio de realidad de algo que ya está ocurriendo y usted decía bueno evitar la muerte de las mujeres es relevante pero también evitar la muerte de aquellos que están por nacer pero como yo ya lo mencionaba en base a los antecedentes que han sido presentados ante esta comisión los estudios indican que las mujeres que toman la decisión de interrumpir su embarazo lo hacen igual haya o no penalización de manera tal que esa penalización no inhibe a las mujeres de practicarse los abortos y que no es la vía para lograr salvar esos proyectos de vida a esos seres que se encuentran en gestación la manera es hacerlo a través de la anticoncepción a través de la educación sexual integral y no a través de la penalización de manera tal que mantener la penalización incluso en las primeras semanas y vuelvo a reiterar que la jurisprudencia interamericana señala que la protección del que está por nacer es gradual e incremental de manera que hay un margen que mientras más temprano está el periodo de gestación menos intensa se hace la protección que otorga el derecho internacional y que debiésemos otorgar a nivel interno logra justamente compatibilizar y equilibrar con los intereses de las mujeres y los derechos de las mujeres porque las mujeres igual van a abortar las mujeres abortan y van a seguir abortando mientras no tengamos incluso si tenemos acceso a la anticoncepción universal y educación sexual integral las cifras de países por ejemplo europeos que ya tienen hace mucho tiempo aborto legal igual siguen ocurriendo abortos los abortos van a seguir ocurriendo protejamos la salud de las mujeres protejamos a las mujeres más pobres que son las que están además más afectas a sufrir complicaciones de salud a propósito de los abortos protejamos a esas mujeres que están muriendo por realizarse en condiciones de clandestinidad e insalubridad estos abortos muchas gracias no hay más preguntas no entonces le agradezco Catalina por su exposición y por su disposición de acompañarnos el día de hoy y voy a dar la palabra ahora a el señor Fernando Londoño él es académico del departamento de derecho penal y procesal penal de la universidad Diego Portales profesor tiene la palabra muchas muchas gracias honorable presidenta de la comisión y honorable diputada agradezco a ustedes no a la comisión por la gentil invitación que se me ha extendido en condiciones normales ofrecería primero una visión crítica sobre aspectos técnicos del proyecto mostrando donde este resulta inconsistente con su propósito hay una un par de redacciones que son ambiguas y que preocupan y que incluso como a lo mejor queda tiempo para las preguntas trataré de mostrar podrían permitir o autorizarían el aborto más allá de las 14 semanas no probablemente por un desliz en la redacción en fin hay una serie de detalles técnicos que conspiran contra la posibilidad que el proyecto logre los propósitos que declara por así decirlo son observaciones técnicas que están en la lógica del proyecto pero por razones de tiempo no voy a comenzar por esas observaciones sino que voy a comenzar por aquellas que me parecen más de fondo y que tienen que ver con la idea de legislar como digo si hay tiempo encantado de discutir esas otras cuestiones técnicas así también como el último tema que se discutía esto de la fuerza de los hechos los abortos igual acontecerán y por lo tanto es mejor liberalizarlo yo creo que hace toda la diferencia el que nosotros estemos de un lado o del otro permitiéndolo hace toda la diferencia desde un punto de vista institucional desde un punto de vista político moral pero sobre eso podremos después discutir ahora yo creo que lo más importante es digamos qué se puede decir sobre la idea general de legislar en los términos propuestos por la moción firmada por las diputadas concretamente qué decir sobre la despenalización de toda forma de aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación pero que esa es la pregunta central antes de ofrecer una opinión categórica que creo voy a llegar a darla creo que es útil preguntarse por la razonabilidad de semejante propuesta ahora bien cómo evaluar tal razonabilidad habiendo tantas razonabilidades en juego es decir habiendo tan diversos intereses convicciones cosmovisiones etcétera ¿es posible alcanzar en estos asuntos una valoración imparcial o ecuánime por así decirlo? pues bien quizás podamos encaminarnos en tal dirección si es que procuramos desprendernos por un segundo de las posiciones cualidades roles o intereses contingentes desde los que defendemos tal o cual idea de regulación no propongo nada novedoso por favor simplemente echar mano al ejercicio rolciano del filósofo John Rawls de la posición originaria bajo el velo de la ignorancia ¿qué es esto? se trata de imaginar cómo razonaríamos si nos encontrásemos en una posición originaria es decir antes del pacto social y tuviésemos que ofrecer un arreglo o set de reglas fundamentales en este caso sobre el aborto pero atención acá está el truco sin saber qué posición o condición nos tocará en suerte en un hipotético futuro por eso el velo de ignorancia decidir por ejemplo sobre la mejor política de redistribución de ingresos de pensiones de salud o de educación sin saber si seremos ricos o pobres talentosos o carentes sanos o enfermos crónicos si moriremos jóvenes o a muy avanzada edad si perteneceremos a un pueblo originario o no el velo de la ignorancia obliga pues a la ecuanimidad pondré un ejemplo es riesgoso en este supuesto que el rico que el rico se apreste a suscribir un modelo de rigurosa cotización individual por ejemplo sin saber si tal afortunada condición le tocará en suerte en el mundo social quizás no le convenga mientras que el pobre se lo pensará bien antes de firmar por un proyecto de monolítico reparto total puesto que quizás tendrá en suerte ser rico ese es el ejercicio al que nos obliga este imaginario del velo y la ignorancia ahora bien ¿qué diríamos si se nos propusiese un arreglo conforme al cual se pueda dar muerta todo ser humano hasta las 14 semanas de gestación ¿qué diríamos sin saber si nos tocarán suerte en hacer mujeres u hombres y más aún para honrar el ejercicio en toda su radicalidad ¿qué diríamos sin saber si nos contaremos entre los nacidos o bien en cambio entre los que no llegarán a hacerlo? en otras palabras ¿estaríamos disponibles para conceder un arreglo que reduzca dramáticamente las probabilidades de llegar a nacer sumando el riesgo humano del aborto a los ineludibles riesgos naturales? ¿aprobaríamos esa suerte de ruleta rusa para nuestras primeras 14 semanas de existencia? pues bien yo me atrevo a afirmar que si planteamos el asunto en estos términos legislaciones como esta serían altamente impopulares en buena hora no descarto por cierto que alguien considere que el embarazo es una condición hasta tal punto gravosa supuesto que le toque en suerte ser mujer que bien vale la pena correr el riesgo de no llegar a nacer si es que con ello con el aborto se asegura frente a semejante contingencia es decir no descarto que haya quien tome el riesgo que el aborto incrementa con tal de asegurarse frente al riesgo que aquel reduce creo que de opinión semejante sería quizás quien considere que si no se es deseado si no se es amado por los padres biológicos más vale no llegar a nacer no es mi interés pasar por alto la dramaticidad y la seriedad de semejantes puntos de vista creo sin embargo que se puede afirmar lo siguiente forzados a razonar desde una hipotética posición originaria bajo velo de ignorancia los menos apostarían contra su propia probabilidad de nacer no lo harían por cierto quienes experimenten un indomable apego por la vida o acaso creemos seriamente que se pueda mirar a los ojos de un lactante o de una niña en una residencia de cename y decir que más le habría valido no nacer lo trágico del asunto es que mientras más empeños pongamos en políticas públicas como la presente y menos en aquellas que colaboran al bienestar de las mujeres y la familia mejores argumentos daremos a quienes creen que más valdría no nacer como sociedad seremos juzgados por el empeño que pongamos en este asunto quizás y el más delicado de todos los que tienen ustedes honorables diputadas la oportunidad de ponderar la emoción me ha alejado del argumento pido excusas conviene volver sobre la hipótesis rolciana y es que advierto dos objeciones posibles contra la reconstrucción que estoy sugiriendo ambas están íntimamente conectadas aunque se pueden distinguir dos objeciones primero que quienes deliberamos en posición originaria solo podemos contarnos entre los nacidos desde que somos nosotros los presentes los llamados a deliberar en nuestra palabra no me haga trampa no me ponga el rol de no nacido porque para eso no es para lo que legislamos legislamos en honor al presente segundo más radical aún que la calidad de no nacido no cuenta como sujeto deliberativo en este imaginario pacto social por la sencilla razón de que tal condición no nacido le impide ser reconocido como persona de derecho o en cualquier caso de gozar de los frutos del pacto social ese es un no rol es una no persona la primera objeción se responde muy fácilmente creo esto para validar el modelo que estoy planteando esta objeción se deja reinterpretar en estos términos legislamos precisamente para las mujeres del hoy para la generación presente y no para las futuras generaciones para aquellas que están por nacer se capta de inmediato la incorrección de semejante postura clientelar las políticas más profundas y esta lo es por su objeto han de concebirse no sólo en razón de las generaciones presentes sino tanto más de las futuras no es acaso en homenaje a quienes están por nacer por los nietos de nuestros nietos que adoptamos por ejemplo políticas medioambientales si el interés se agotara en los presentes quienes nos dan sus votos de vuelta en vuelta entonces más valdría desatar toda atadura medioambiental y permitir explotaciones extractivas que den empleo y con ello ingresos para las familias que retornarían a la arca fiscal en un ciclo económico virtuoso pero tal política sin limitación medioambiental alguna sería tan absurda como destructiva qué duda cabe no se legisla para los clientes de turno bien lo sabemos una política intergeneracional es lo que debemos exigir por lo demás permítanme hacer este guiño es ineludible pues quienes aquí entre comillas deliberamos con mucha suerte disfrutaremos de los beneficios de la vida social en un limitado arco de 30, 40 o 50 años más que la salud nos acompañe en ese trecho la segunda objeción es radical muy radical y no puede por tanto responderse fácilmente esta objeción tiene el mérito de sincerar el conflicto en definitiva ella afirma que el no nacido no ha de entrar en la ecuación pues está excluido del pacto social no es pues persona se trata aquí de la despersonalización del no nacido es el corazón del asunto y eludirlo yo creo que es inútil pues tarde o temprano se vuelve a este punto sobre esto lo sabemos existe una literatura inabarcable de modo que tomaré aspectos fragmentarios del asunto digamos primero yo creo que esto es muy importante honorable diputada que la carga probatoria debería tenerla que niegue personalidad al embrión o feto ¿por qué razón un miembro de la familia humana lo es preliminarmente el embrión ¿por qué razón un miembro de la familia humana no habría de ser reconocido sui juris por derecho propio y automáticamente por así decirlo como persona ya en razón del conocido principio de precaución y dadas las graves consecuencias que abre el camino de la despersonalización habrá pues que aportar una razón para la exclusión del círculo y no pretender que sean quienes abogan por su inclusión quienes la aporten ahora bien sabemos que las razones para la exclusión se dejan todas reconducir a una sola y quiero poner énfasis en esto a los fetos o embriones antes de las 14 semanas en este caso les faltan ciertas cualidades o atributos que en cambio reconocemos fácilmente a los nacidos y esto es quizás conceder demasiado al argumento pues la razón parece últimamente que se trata de seres indeseados como sea este camino de racionalización yo creo nos lleva al despeñadero nos lleva a involucionar o como ha sucedido en el último medio siglo a torcer el corazón de la idea misma de derechos humanos que se han vuelto del revés apuñalando a quienes debía proteger en pocos años hemos perdido conquistas civilizatorias que han tomado siglos en florecer con vigor considérese nada más el siguiente pasaje honorable diputada y cito de Robert Speman personas en la Roma pagana el padre atención el padre tenía derecho a decidir si reconocía un hijo recién nacido el estatuto jurídico de hijo propio y con él el estatuto de hombre de persona pero este hecho pone de manifiesto exclusivamente que los romanos no habían descubierto la comunidad personal y que nadie debe sus derechos a otros sino que los tiene sui iuris por derecho propio lo cual solo puede significar que es miembro nato de la comunidad personal al puesto del todopoderoso pater familia romano señor de la vida y de la muerte queremos situar ahora a la mujer embarazada empoderándola con la decisión de dar o quitar la vida pero que no se nos malentienda este punto es muy delicado y no quiero que se nos malentienda la civilización occidental y nuestro entorno latinoamericano quizás más que ningún otro está en profunda deuda con la mujer sería pertinente retomar aquí algunas páginas preciosas del gran sociólogo chileno Pedro Morandé allí donde escribe el rol sacrifical sí el rol sacrifical de la mujer indígena en el mestizaje cito la imagen escindida del varón que es hijo concreto pero es padre abstracto que es como decir madre presente concreta padre ausente abstracto la mujer ha estado pues en el centro de nuestra civilización sin que esa centralidad se le reconozca o incluso negándosele todo cuanto pueda hacerse por la mujer debemos hacerlo lo advertía tempranamente en 1974 la mismísima y muy varonil congregación para la doctrina de la fe del Vaticano cito el movimiento de emancipación de la mujer en cuanto tiende esencialmente a liberarla de todo lo que constituye una injusta discriminación está perfectamente fundado queda mucho por hacer dentro de las diversas formas de cultura respecto de este punto estoy citando la congregación para la doctrina de la fe un documento de 18 de noviembre de 1974 pero esta forma he finalizado la cita pero esta forma de empoderamiento la del proyecto en estudio no es deseable no es deseable es deshumanizadora pero es también erosionadora del mundo social pues cito toda libertad públicamente reconocida tiene siempre como límite los derechos ciertos de los demás por eso quisiera decir que quien se opone al aborto lo digo con mucha delicadeza quien se opone al aborto no se opone a la mujer ni la acusa sino que más humildemente se sitúa al lado del frágil entre los frágiles del que no tiene voz ni voto del que casi no se ve y cito nuevamente del documento de la congregación para la fe perdón de otro documento vaticano evangelium el cíclic evangelium vitae quien se elimina es un ser humano que comienza a vivir es decir lo más inocente en absoluto que se pueda imaginar jamás podrá ser considerado un agresor y menos aún un agresor injusto es débil inerme hasta el punto de estar privado incluso de aquella mínima forma de defensa que constituye la fuerza implorante de los gemidos y del llanto del recién nacido cierro la cita el derecho tiene en su sustancia honorables diputadas una especial vocación por la defensa del débil una especial vocación por la defensa del débil esa vocación es la que quisiéramos honrar y es aquella la que me atrevo a decirlo sin rodeo las honorables parlamentarias deberían ser más sensibles también por vocación y agregaría incluso en un dejo retórico más aún aquellas de vocación de izquierda pero quisiera retomar el punto dejado en suspenso nadie debe sus derechos a otros nadie debe sus derechos a otros esto no era así en la Roma pagana como acabamos de decir tampoco fue así en la América esclavista en la Europa nacional socialista en la Unión Soviética estalinista o en las feroces dictaduras latinoamericanas de la Guerra Fría y bien lo sabemos pero no solo en aquellos extremos lamentablemente como se dijera hace ya casi medio siglo no pertenece a la sociedad cito no pertenece a la sociedad ni a la autoridad política sea cual fuera su forma reconocer este derecho a la vida a uno y no reconocerlo a otros toda discriminación es inigua ya se funde sobre la raza ya sobre el sexo el color o la religión no es el reconocimiento por parte de otros lo que constituye este derecho es algo anterior exige ser reconocido y es absolutamente injusto rechazarlo la posición que busco defender es bien conocida y se apoya en la tradición milenaria inútil esconderla cito desde el momento en que el óvulo es fecundado se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni de la madre sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces y el resto de la cita lo conocen muy bien las vulnerables diputadas está tomado de la encíclica evangelium vital si esto nos parece todavía muy cerebral o peor muy de lugar común convendría quizás fijarse en el actuar y hablar corrientes es decir en nuestro propio actuar y hablar valgan así las siguientes observaciones para ratificar que el reconocimiento a la persona no puede ser la reacción a la posición a la posesión de cualidades específicamente personales cito la madre o quien ocupe su lugar trata desde el principio al niño como una persona igual que ella no como un objeto que se pueda manipular o como un organismo vivo que se pueda condicionar enseña a su hijo a hablar no sólo hablándole cuando está presente de algo que tiene delante de sí sino también hablándole a él y luego cito el hombre comienza a decir yo tras un largo periodo de tiempo nosotros decimos nací tal día o tal otro o incluso fui engendrado en tal periodo en tal mes aunque el ser que fue engendrado o nació en el momento en cuestión no decía en ese instante yo pero no por eso decimos sin embargo aquel día nació algo de lo que procedo yo no ese ser era yo el ser personal no es resultado de un desarrollo sino la estructura característica de un desarrollo pero sobre todo esto se haya dicho mucho y me temo que poco se avanza cuando se trata de cuestiones tan fundamentales cuya elucidación parece depender mucho de apretadas convicciones personales quisiera entonces para cerrar honorable diputada abordar la otra gran arista probablemente la costilla más dolorosa de este tipo de iniciativas de ley lo planteo al modo de una pregunta ¿no es cierto acaso que propuestas como esta tienden hacia la plena autonomía de la mujer? ¿no se trata acaso de dar un paso más en un largo proceso de anhelada liberación femenina? ¿y no ha sido caso este proceso algo bueno algo deseable algo civilizatorio? una respuesta cabal a estas preguntas nos llevaría algo lejos y no es este el contexto simplemente déjenme decir que este proyecto es efectivamente funcional a la conquista de mayores espacios de autonomía para la mujer sobre eso no debería haber ninguna duda al puesto del pater familia la mujer embarazada el embarazo ata y vincula el aborto desata y desvincula mayor autonomía pues se trata entonces de un proyecto funcional en aquel sentido pero las preguntas más profundas deben todavía ser otras honorables diputadas a qué precio tal funcionalidad y segundo quién se beneficia con esta nueva autonomía para quién trabaja si se excusa la expresión poco castiza esta funcionalidad el precio más tangible y lo conocemos la autonomía se conquista el precio de la vida también de la vida de mujeres que están por nacer mujeres que están por nacer pero no volvamos sobre esto con todo desde el punto de vista de la autonomía se abre un flanco nuevo que conviene mirar de cerca no hay acaso muchos otros espacios de atadura y vínculo en nuestras vidas pensemos en nuestras propias vidas no hay acaso muchos obstáculos que frenan nuestras trayectorias vitales profesionales económicas quienes tienen hijos o padres ancianos a su cuidado bien lo saben si las ataduras del embarazo son digamoslo así incisivas e invasivamente carnales puesto que así lo son las ataduras del cuidado personal de los hijos de los ancianos son persistentes son delicadas son largas se miden en años son físicas y son morales pues bien ¿por qué no remover también aquellos obstáculos aquellos frenos de la ansiada autonomía? ¿por qué detenerse en las 14 semanas? ¿por qué no desatarnos de todo freno de todo compromiso? ¿no es esto al fin y al cabo honorables diputadas lo que tantos varones hemos hecho lo que tantos varones han hecho? nuestro venerado poeta Pablo Neruda antes que muchos paradigmáticamente persiguió Neruda su pasión las letras hay que decir y por esto solo por esto por su magnífica poesía merece justa admiración quizás si la dificultad está en comprender qué es aquella autonomía que anhelamos y en qué medida es un fin digno de ser perseguido en sus propios términos pero eso nos llevaría aún más lejos en lo que queda y aprovechando la imagen de Neruda quisiera responder el segundo orden de preguntas ¿para quién trabaja este tipo de legislaciones? ¿a quién sirve? creo que trabaja también además de para la mujer embarazada formidablemente para los varones y para las arcas fiscales del estado no sería equivocado motejar este tipo de proyectos como comillas liberatorios para el varón y para el estado no más ataduras no más inoportunos exámenes de ADN no más pensiones de alimentos ahora entonces menos recursos para el sostén de entidades como Sename y para todo el magro aparato estatal de soporte a la niñez y la familia los problemáticos los indeseados aquellos que tan pronto abrir los ojos al mundo experimentan su odio y su desprecio aquellos por fin disminuirán en número nacerán en menores cantidades se ha demostrado fíjense que incluso que el aborto coopera en la reducción de las tasas de criminalidad en aquellos países en los que se aprueba y cómo no y cómo no nuevamente a qué precio me excusarán honorables diputadas si he llevado las cosas demasiado lejos lo comprendo pero cómo no decir ciertas cosas cuando se le pide a uno opinar sobre un proyecto como este y quisiera por eso cerrar con la siguiente imagen que es casi una alegoría imaginémonos que la fortuna no lo permita jamás o Dios para quien es creyente a causa de una gravísima crisis económica nuestro país se empobrezca hasta el punto de retroceder siglos hasta el punto de que se pase hambre pero hambre de la dura de la severa y no de unos pocos indigentes sino de una mayoría el gobierno de turno decía entonces que irá en socorro de la población como no primero un 10% de las arcas fiscales luego un segundo 10% y así hasta que no queda nada para redistribuir entonces solo entonces un grupo de parlamentarios creativos permítanme que seamos nosotros los varones los malos de esta película como es justo que sea por eso hablo de parlamentarios creativos decide que se estalla al borde de un estado de necesidad colectivo y legislan en el siguiente sentido esta es la moción de los parlamentarios creativos autorizando a las familias a abandonar a abandonar a su suerte a los hijos o a los padres a su cuidado siempre que aquellos no se encuentren en el estado de trabajar o de procurarse alimentos por sí mismos comenzando por aquellos que se encuentren enfermos sean incapaces o tengan menos posibilidades de sobrevida el hambre lo impone dicen los diputados la necesidad lo impone ¿qué diríamos pues de este tipo de legislación? ¿qué diríamos de este tipo de legislación? alguien diría quizás que no es justa así espero pero muchos dirían que es necesaria algunos deben morir para que otros muchos puedan seguir adelante con sus proyectos de vida creo sin embargo que ninguno tendría motivos para celebrar ante semejante estado de cosas creo honorable diputada cierro cierro que nadie tendría motivos para celebrar si es que se aprueba un proyecto como el que están ustedes proponiendo sería antes que nada una abdicación una derrota para el país que ustedes han prometido servir muchas gracias por su gentil atención gracias a usted ofrezco la palabra a las señoras diputadas diputadas gracias presidenta agradecer la exposición de don fernando londoño bien bien elevada también pero también bien aterrizada y primero que todo quiero preguntarle si usted considera yo creo que la respuesta es sí pero que si nos puede explicar si este proyecto tiene ribetes machistas ya porque claramente yo soy una mujer que lucha por el tema del feminismo por el tema de la autonomía de la mujer y concuerdo absolutamente de que nosotros aquí no salimos beneficiadas porque es muy alto el precio que se está pagando por esta autonomía personal que yo estoy persiguiendo como mujer donde le va a costar la vida a otros hombres y otras mujeres también y efectivamente siempre muchas hemos conversado que la vida nuestra muchas veces tiene muchos obstáculos culturales porque se nos asocian roles de cuidar a los adultos no sé qué pero cuál es el camino terminar con todas esas vidas yo creo que que son las preguntas que tenemos que hacernos y ver caminos cómo solucionar entonces mi primera pregunta es esa si usted considera que este es un proyecto machista y que beneficia a los hombres y y en qué medida este proyecto que también va relacionado con lo que yo le pregunto le siento yo que entendí que este proyecto puede considerarse como una instancia de liberación ¿no es cierto? de la mujer misma y a la vez respetuosa de su autonomía eso eso es las cosas que a mí a mí no me no me llegan a cuadrar en estos proyectos autonomía versus un costo muy alto entonces me gustaría si usted nos pudiera explicar eso y tal vez si es que queda tiempo no se presenta usted partió diciendo que tenía algunos problemas técnicos que yo creo que también es bueno o por último que los mande el proyecto en sí gracias gracias presidenta gracias diputado ofrezco la palabra para otra ¿no? sí diputada llamas sí presidenta voy a ser súper breve pero sí a mí me gustaría saber más bien su opinión la del profesor en términos del área a la que se dedica ¿cierto? del derecho penal porque señaló que tenía críticas técnicas si puede profundizar más bien sobre eso porque en las opiniones creo que también se ahondó bastante respecto a su opinión que yo leo bien personal moral respecto al proyecto de ley pero no sobre el tema más bien legislativo que también nos aboca que tiene que ver con la despenalización del aborto que ese es el objeto del proyecto de ley entonces me gustaría saber su opinión al respecto y lo otro presidenta que yo sé que hemos conversado todo al respecto en la comisión respecto a las intervenciones ¿cierto? y en esto en particular yo suelo aclarar a mi juicio el profesor comete un error cuando señala que esta es una política clientelar nosotros estamos legislando y tenemos el objeto de legislar sobre la despenalización del aborto no por un objeto clientelar y quiero que eso se despeje presidenta porque me parece muy cuestionable que se mantenga eso como parte del debate porque eso no es así podemos tener diferencias respecto al contenido del proyecto de ley pero lo que motiva no es el poder responderle clientelarmente para obtener votos que es lo que entendí además de lo que señaló el profesor y que de verdad no me puedo mantener acá en columna escuchando eso presidente o sea simplemente acá se propuso un contenido que es la despenalización del aborto insisto acá se pueden tener opiniones a favor pero en contra y que eso es legítimo pero creo que también hay que ser cuidadoso con los términos que se manejan ¿Alguien estaba solicitando la palabra? ¿No? Gracias diputada Llamas ofrezco la palabra para más preguntas no habiendo más palabras le doy la palabra al profesor para que pueda contestar Muchas gracias honorable diputado Sandón y honorable diputada Llamas por las preguntas que de manera tan diferente se me han dirigido voy a comenzar por la pregunta que plantea la diputada Llamas porque se empalma con la segunda solicitud de la diputada Llamas y es que dedique algunos minutos a plantear algunas observaciones técnicas y que operan por así decirlo en el propio mérito del proyecto ustedes habrán comprendido que claramente no me encuentro en sintonía con el proyecto pero eso no opta que uno haga un esfuerzo leal por comprender cuál es su alcance vislumbrar cuáles son sus posibilidades su rendimiento y entonces en ese contexto plantear objeciones algunas objeciones que incluso podrían hacerle perfectamente sentido a quien aprueba el proyecto pero que hablan en todo caso de su mala factura yo creo y esto debe llamarnos la atención también creo yo cuando se vota a ver son tres órdenes diputada Yomans y diputados Andón de observaciones técnicas voy a las más directas normalmente se sabe este tipo de legislaciones y lo dijo también muy bien la colega Catalina Lago en su presentación este tipo de iniciativas de ley encuentran en la salvaguarda de la salud y de la seguridad de la mujer embarazada uno de los argumentos centrales eso se sabe además del de la autonomía esto por contraste a lo que de otro modo así reza el argumento despenalizador sería una suerte de peligrosa práctica clandestina y sin auxilio médico experto la fuerza de los hechos nos rendimos ante la fuerza de los hechos y entonces mejor sanitizamos esto ayudamos a que se dirija por un cauce seguro es el mismo argumento despenalizador que se utiliza para la legitimación del tráfico de drogas o del consumo de drogas ahora no voy a discutir la razonabilidad de ese argumento despenalizador lo que quiero hacer ver es que si esa idea inspira el proyecto y así se dice en los propósitos de la moción esto no se ve reflejado en la propuesta de modificación legal yo creo a causa de un defecto técnica legislativa concretamente desde que la despenalización de las 14 semanas opera también en el marco del artículo 342 del código penal un aborto practicado en condiciones de elevada puesta en peligro para la mujer por sujeto entonces sin competencia médica normalmente bajo clandestinidad sería atípico es decir no punible de la misma manera como lo sería el aborto practicado por personal médico en condiciones de seguridad por la mujer siempre antes de las 14 semanas se entiende esta es una primera observación el proyecto en la medida que se hace cargo también de la despenalización del 342 frustra su propósito y deja allí un forado segundo hay más incongruencia en todo caso en los propósitos del grado del proyecto y esta sí me parece muy grave y es que el tenor literal del artículo 342 número 3 si tienen el texto se puede seguir más fácilmente es que el tenor literal del artículo 342 número 3 propuesto se presta yo creo que se presta una interpretación posible para afirmar atención la atipicidad del aborto de una criatura de más de 14 meses de gestación y esto sí genera perplejidad porque está completamente desalineado con los propósitos declarados de la moción ahora esto es así no creo que intencionalmente por favor yo creo que simplemente un desliz técnico desde que sólo exige atención que el consentimiento sea prestado antes de las 14 semanas de gestación si ustedes lo leen se advierte sólo exige que el consentimiento sea prestado antes de las 14 semanas de la semana de gestación pero no que el aborto sea causado dentro de ese periodo me pregunto sería si impune el aborto practicado por ejemplo en la semana 20 con tal que conste el consentimiento de la mujer desde la semana 13 por ejemplo esto también es un digamos un forado gigantesco ¿no? no es lo que las afirmantes de la moción declaran en su propósito pero el texto abre ese espacio de discusión insisto una comparación con la técnica ampliada en los artículos 344 y 345 confirma este equívoco en esas disposiciones honorables diputadas sí resulta claro que el plazo de 14 semanas se vincula a la causación del aborto y no sólo al consentimiento que se entiende también debe existir en la lógica del proyecto y por último este también me parece muy delicado a propósito y quizás esto empalma con la pregunta sobre la autonomía una observación crítica también me merece el artículo 345 tomado a la letra tomado a la letra el aborto causado por el facultativo antes de las 14 semanas de gestación del no nacido será siempre impune siempre impune incluso atención si es causado abusando de su oficio abusando de su oficio o sea el facultativo que abusando de su oficio practica un aborto consentido por la madre eso no se discute antes de las 14 semanas con abuso de oficio realiza una conducta atípica no punible yo no creo que eso sea lo que hayan querido las honorables diputadas yo creo también aquí por un error de redacción podría pensarse ustedes me dicen qué ejemplo podría pensarse de abuso de oficio o el facultativo que obra con el consentimiento de la mujer no es este un caso muy rebuscado propio de penalistas y de manual ese es mi oficio por lo demás buscar esos casos límites yo por ejemplo aquí pensaría en el caso de un facultativo que no informe debidamente de los riesgos de la operación o de cualquier modo indebido induzca el consentimiento de la mujer piénsese aquí en formas leve o moderadas de presión en recomendaciones tendenciosas sobre los riesgos y secuelas entre otras hipótesis que califiquen como abuso de oficio quiero ser claro no estoy hablando de presiones groseras de coacciones porque esas presiones groseras por parte del personal médico excluirían el consentimiento de la mujer diríamos que la mujer en realidad no ha consentido y por lo tanto el aborto sería punible estoy hablando de esos casos más bien grises donde hay un consentimiento pero es un consentimiento que se formó bajo una hipótesis de mala información de información tendenciosa en fin formas sutiles de presión que pueden venir también de otro contexto de otro entorno pero esto viene muy a colación a propósito del 845 yo no creo que ninguna de estas consecuencias sean deseadas por las honorables diputadas y se encuentren en la línea de sus planteamientos de sus propósitos en relación a lo segundo y no sé si corresponde digamos hacerme cargo del asunto de la referencia a la cuestión clientelar pero en relación a la pregunta de la honorable diputada o sandón sobre si este es un proyecto machista no quisiera agobiarla reiterando lo que ya dije a propósito de Neruda a propósito de la imagen tan eficaz de Pedro Morandé madre concreta hijo concreto padre abstracto padre ausente pero digamos lo siguiente que evidentemente un proyecto como este lo dijo así el aborto desata el aborto desvincula eso es lo que hace el aborto además de matar desvincula desata y yo creo que hay ganancia secundaria en los varones cuando se nos desata cuando se nos desvincula no quiero por favor estigmatizar a mi género todo lo contrario no está en mi propósito pero bien lo saben ustedes honorables diputados hasta qué punto los hombres estamos en muy buenas condiciones estructurales para desatarnos o para desvincularnos esto es algo casi un dato biológico de manera que cuando planteé para quién trabaja este proyecto y reitero trabaja por cierto para la mujer embarazada no me parece que en eso las honorarias diputadas estén desorientadas por supuesto que este es un proyecto que está en la línea de las agendas de liberación feminista o sea no voy a descubrir ahora el agua tibia eso es claro pero también está en la línea de un espacio de liberación del varón no tengo ninguna duda es decir y de el estado de las arcas fiscales en otras palabras todos esos factores ganan con la desaparición del indeseado la desaparición del indeseado supone desde menos gastos para el estado mucho más en un proyecto como este que ni siquiera propone una línea sanitaria nada simplemente despenalización lo cual de todas maneras se puede leer perfectamente como una autorización es decir como la concesión de un derecho por lo tanto no soy ingenuo detrás de este proyecto vendrá si también una propuesta de creación de un derecho de salud con cargo al aborto así que el síntesis por supuesto que me parece un proyecto machista no digo que las honorables diputadas que lo formularon sean machistas por favor no incurriría en semejante horror pero en los hechos en sus resultados en sus consecuencias en sus externalidades por supuesto que trabaja para quienes estamos biológicamente estructuralmente dotados para desvincularnos para desatarnos ya lo dije no más incómodos exámenes de ADN no más pensiones de alimento hacer desaparecer el indeseado es la solución para el problema de muchas personas no solo de las mujeres embarazadas el precio sin embargo y eso es importante el precio mayor no tengo ninguna duda que lo paga la mujer embarazada por la fisicidad que supone la intervención y sobre eso también hay amplia literatura y no viene el caso de entrar en detalle y por último si se me permite a suerte de aclaración no digo excusa de aclaración a propósito de la de la de la referencia al contenido clientelar del proyecto quiero ser bien preciso no estoy planteando que las honorables diputadas que plantearon esta moción no tengan ideales no tengan una unos valores una agenda de ideas que quieren promover que no tengan convicciones en definitiva y que hagan esto simplemente por peseterismo por alcanzar ciertos votos por una agenda clientelar no es eso lo que dije honorable diputada Jóman si eso se entendió pido las excusas del caso lo que quise decir es que en el marco del modelo que estaba proponiendo una objeción posible era no viene al caso que usted profesor haga un ejercicio imaginando cómo razonaríamos si es que nos tocara ser no nacidos porque los no nacidos no entran en la ecuación y yo dije y ahí viene lo clientelar como opuesto a lo intergeneracional como opuesto a lo que mira al futuro toda buena política mira al futuro y por eso puse el ejemplo medioambiental una política medioambiental no puede ser clientelar no puede ser clientelar no se hace una política medioambiente para mantener viva a una ONG medioambientalista ni se hace una política medioambiental reductiva para permitir la explotación de una minera ¿no? el interés de esos eso sería interés clientelar en los dos en los dos sentidos una política medioambiental seria debe equilibrar las necesidades de preservar el medioambiente para los no nacidos para las futuras generaciones y de ahí no hay clientes ahí no hay clientes y también debe permitir dentro de sus posibilidades ofrecer espacios para que de todas maneras se cree riqueza se dé empleo etcétera y en eso consiste el difícil el frágil equilibrio en las políticas medioambientales ¿no? pero cuanto no más sea una política medioambiental no puede ser por favor profesor si le quería pedir que por favor cerrar la idea porque se ha extendido bastante y quisiera poder darle la palabra a la otra invitada también dado que ha tenido mucho menor tiempo de exposición ¿quisiera cerrar la idea profesor? Quisiera por último ya que el profesor efectivamente ha tenido mucho más tiempo para exponer que la primera invitada quisiera preguntarle en los minutos que nos quedan a la primera invitada Catalina Nago si quisiera cerrar con algún comentario sobre el debate que hemos dado en este último momento Muchísimas muchísimas gracias creo que lo plantee todo durante mi exposición y estaríamos mucho rato si me pongo a hacer comentarios respecto de la exposición del profesor Londoño así que me atengo a lo que expuse Perfecto muchas gracias bueno les agradezco a ambos por sus exposiciones y por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta la sesión de la sesión de la sesión